...quien dijo imposible y desde entonces ha dedicado más de 1.500 horas al entrenamiento empresarial, personal y ejecutivo, así como impartir formación en habilidades a individuos y organizaciones. Es colaborador habitual en diversos medios de comunicación, televisión, publicaciones empresariales, prensa ejecutiva o blog especializados. Por ser una mujer que se ha reinventado con empuje y con iniciativa, premio a la iniciativa empresarial para Elisa Ouro. Lo entrega Luis Francisco Blanc, presidente de CENOR. Muchas gracias a Nome por este premio. Muchas gracias a David, mi marido, que se nos apoya a esta aventura cada día. Me siento muy honrada de recibir un premio así porque es el primero de mi nueva profesión como coach, que es bastante reciente. Y me resulta curioso que sea un establecimiento de trayectoria empresarial como Elisa Ouro porque yo misma procedo de una larga tradición hostelera. Mi padre fui a la cafetería Riofío en Madrid un año antes de que yo naciera, así que crecí, no digo entre fogones, pero desde luego sí viendo cómo él trasnochaba y cómo mi madre se desvelaba apoyándole y sacándole adelante su negocio de hostelería que es complicado. Esta tradición hostelera en mi caso sirvió para conocer desde dentro del mundo de la empresa y en estos momentos mi diaria, mi trabajo consiste en poner corazón en la empresa. De mis padres aprendí ese espíritu empresarial y esa actitud perseverante y sobre todo considerando que mi trabajo consiste en poner corazón en la empresa, debo agradecerles a ellos el corazón que pusieron en mí, sin lo cual este trabajo no habría sido posible y por ello le doy las gracias desde el Grupo Asterpeño. Gracias. 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 Gracias.